No puede ser que esta mujer es buena, no puede ser una mujer malemada. En su mirar, con una luz singular, yo he visto que esta mujer no es una desventura. En su mirar, con una luz singular, yo he visto que esta mujer no es una desventura. No puede ser que la mujer no es una desventura. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres lo miran así. Tamblando en sus ojos, dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona que tiene por mí. Que tiemblan por mí. Viva luz de mi ilusión. Se piadosa con tu amor. No puede ser porque no sé vivir. Porque no sé callar. Porque no sé vivir. No puede ser que la mujer, aunque el hombre que tiene por mí. El hombre que tiene por mí. Gracias.